Vamos aclarando este asuntito Y tú estás pa' policía, ni yo para estar huyendo Vamos aclarando y te repito Que no tengo todo el día para seguir discutiendo Si esto fuera una olimpiada Romperías todos los récords de arruinarnos el momento Vamos aclarando este pendiente Yo no soy tu propiedad y me harté de hacerme el amor Cuítate el complejo deteniente Que el amor sin libertad cura lo que un estornudo Son iguales los defectos Hoy me tiras en la cara Que al principio eran perfectos Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provoca Si hace más de un mes que no me toca Si te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no soy carros y gramas Ni tu para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo Siempre con la misma cantale Me voy para no volver Tengo listo el equipaje Llenas y vacías la maleta ¿Cómo puedes pretender que me coma este chantal? Tienes cero en actuación Y es en manipulación Y una beca pa' psiquiatra Vamos aclarando el panorama Que hay pingüinos en la cama Por el hielo que provocas Si hace más de un mes que no me toca Si te dejas sobornar por este beso escurridizo Que busca el cielo y encuentra el piso Vamos aclarando el panorama Yo no soy carros y gramas Ni tu para masoquista Ya no sueñas viajes al Caribe Por tu rol de detective y mi papel del fugitivo Yo busco un sueño y tú un testigo ¡Pero, por tu amor! ¡Pero, por tu amor! ¡Hola, chau! ¡Eso!